San Luis Potosí se convierte en el primer estado de la República Mexicana y de Latinoamérica en practicar una donación de órganos denominada Corazón Parado. Esto es el primer donador en Asistoli en nuestro país. Presentó parada cardíaca y hasta el momento no podíamos obtener los órganos y a partir de hoy hacemos historia y cambiamos esa posibilidad y la posibilidad de que más gente sea beneficiada con trasplantes, como estos órganos, vean este órgano de características prácticamente normales como si fuera de muerte encefálica, y abrir una nueva posibilidad, una nueva ventana a México y a Latinoamérica para hacer esto. Es la primera vez en la historia de la medicina en México que mediante un mecanismo de una bomba extracorpórea se mantienen oxigenados los órganos y esto permite que puedan ser trasplantados. Anterior a este novedoso método, solo podían donar órganos cuando existía muerte cerebral, pero el corazón latía o bien por pacientes vivos. Este aparato que tenemos aquí, que se llama compresor externo torácico, sirve para mantener el cuerpo, el corazón trabajando artificialmente para que puedan donar los órganos. Mediante esta primera donación a corazón parado, se logró beneficiar a cuatro personas con dos riñones y dos córneas. Esa es la primera fase de nuestro proyecto, una vez que logremos estabilizar y estandarizar esta técnica y con buenos resultados, pretendemos la segunda fase que sea trasplante de hígado. César Agustín, de 25 años de edad, formaba parte de los más de 8 mil pacientes en México, en espera de un trasplante de riñón. Hoy vuelve a estar de pie y sabe que fue gracias a una nueva técnica médica que, como a él, le abrirá la posibilidad de vida a miles de personas con problemas renales. No, pues ganas de vivir otra vez, con el riñón que me dieron, que me donaron. Países europeos como Bélgica demostraron la factibilidad de estos programas, incrementando su tasa de utilización de órganos de donadores en Asistolia del 3.7% hasta el 34% en solo siete años. En España se reporta la utilización de hasta el 70% de los órganos de donadores en Asistolia. San Luis Potosí abrió una nueva alternativa médica en materia de trasplantes. En San Luis Potosí, Lina Informativa, Rocío López.